¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un placer, un gusto estar aquí conmigo. Todo el gran equipo del Team Paraguay. Un saludo a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Arriba Paraguay, arriba el deporte y van a seguir alto, a seguir dictando por nuestros sueños. Gracias por apoyar al deporte paraguayo. Saludos a la teleaudiencia de Paraguay TV. Estamos en otro programa más aquí en Paraguay Deportivo, por supuesto. Y primero quiero agradecer, por supuesto, el atuendo que tengo el día de hoy. Es gracias a Alquimia, que por supuesto está en la ciudad de Luque. Un nuevo concepto de moda y estilo, diseñado y creado lo mejor para ustedes. En Luque pueden encontrar todo lo que son esto que tengo yo al día de hoy. Este vaquero, esta remena, bueno, lo mejor de lo mejor pueden encontrar en Luque. Señoras y señores, tenemos un invitado de lujo. Estamos hablando de una gloria. Hizo muchos goles, fue gravitante siempre. Ganó títulos internacionales, ganó títulos locales. Se distinguió en distintos equipos. Y bueno, vamos a estar viendo un poco de la magia. Veamos, señoras y señores. Recuperando esa pelota Gabriel González y Zaguía se mete por el medio para Vicente. Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel, qué bueno puede ser. Vamos, Gabriel, vamos, tiro, 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 tiro. ¡Gol! ¡El Loco González aparece en toda su magnitud! ¡Enorme como el mundo! ¡Enorme como el universo! ¡El Loco González! ¡Una Gabrielada magnífica! ¡Quisiéramos todos abrazarte, Gabriel, en este momento crucial! ¡En este instante de tanta necesidad para el desahogo! ¡El Loco González! ¡Aquí, señoras y señores! ¡Aparece el Loco! ¡El Loco con todo el amor del mundo! ¡El Loco González! ¡Olimpia que llegue a la paridad! ¡Ahora con gol del Loco! ¡Loco te quiero y mucho! ¡Uno para Olimpia! ¡Uno para River! ¡A la Olimpia! Este es un golazo desde la media cancha. Gabriel González, un poema. Sobervio gol. Y después, dice Gabriel González. Aplausos, ¿eh? Su señora esposa en el sector de preferencias. Es para aplaudir verdaderamente este gol de Gabriel. El ingenio de Gabriel González. Un hombre que conoce muchísimo lo que es el fútbol. Hasta marquitos de brisa. Buenas tardes y señores, estamos viendo los goles de Gabriel el Loco González que está aquí con nosotros. ¡Qué privilegio, qué gusto! Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien, señor? Gracias por la invitación. No, para nosotros es un honor, un orgullo, una distinción increíble. Creo que esta es la primera vez en toda la historia de Paraguay TV que contamos con la presencia de Gabriel el Loco González aquí en el piso central. Y bueno, realmente estamos muy emocionados. Gracias también a Diego Pinky por la gestión de toda esta entrevista. Héctor Riveros también, que estuvo en ahí capos para poder conseguir todo esto. Y bueno, estamos muy contentos de tu presencia aquí en el canal. Bueno, estamos viendo delicias futbolísticas. Grandes goles que has marcado, Gabriel, ¿no? Sí. No hice tanto, pero por lo menos, digo, mi carrera deportiva como 120. Sí. Pero hay algunos lazos entre ellos. La verdad que yo siempre digo que hay esos jugadores que son muy habilidosos, que en la mentalidad como que ya te sabían lo que iban a hacer en cancha y como que ya lo demostraban. Y les salía tan natural. Para mí, el caso tuyo, ¿no, Gabriel González? Por eso es que hacías tanto de esa magia en la cancha, ¿no? Lo que pasa es que llevo tan adentro la pelotita. Sí. Demasiado me encariñaba con él y me encanta tocar, jugar. Y por eso para mí que era tan fácil. Sí. Si podemos ir fijándonos y a medida que Gabriel Loco González nos va contando, ¿podemos rever ese gol nuevamente, el gol de Gabriel González? Tenemos también el relato un poco para compartir un poco de lo que ha sido. Este es uno de los goles de Gabriel González. Estamos hablando de esto en el... ¿En qué escenario? Este de Contrabocas. A Navarro Montoya. Ah, Navarro Montoya, histórico orquero también. Gabriel González, no. Tremenda pegada, ¿eh? Qué buena pegada, qué buena pegada. Qué bueno limpia, ¿no? El que estamos reconociendo. No sé si tenemos sonido donde llegar para compartir un poco. Por eso el respeto en muchas partes del mundo, porque cuando el Olimpia enfrenta a un equipo difícil, le complica todo. Porque el Olimpia también le va a ser muy difícil para los demás. Sí, fíjate, fíjate lo que era ahí, el enganche. Y ahí ya, una pausita. Y mirá. Mirá que son de más de 30 metros, digo yo. Tal vez un poco más. Qué lindo, qué lindo gol, qué lindo gol realmente. Es que estamos viendo. Gabriel González, uno de su esplendor prácticamente. Y aquí, bueno, gol de media cancha, ¿no? Sí, esto fue en el Estadio Defensor del Chaco. Y media cancha, cuesta muchísimo, que tenés que tener fuerza, precisión e inteligencia. ¿Esto ya lo practicabas o te salías solo? No, normalmente en los partidos, en las prácticas, hacías. ¿Ya hacías, ya? Claro, siempre. Pierda derecha. Y eso es un momento que tenés que, segundo pensar, porque el arquero estaba adelantado. Y ahí nomás. O sea, que ya lo interpretaba justamente ahí, vimos. A Marquito de Briz. Marcos de Briz también, que estuvo ahí también, por supuesto. Un gran símbolo. Mirá la precisión. ¿Y dónde cae la pelota? ¿Con la red? Mirá. ¿Saben cómo yo le llamo a esto, Gabriel? Lectura interpretativa sobre la situación que ocurre partiendo de las experiencias anteriores. Perfecta. Sí, así es. Porque no es tan fácil, ¿eh? Mirá que no es tan fácil, muy lejos. Sí, tenemos a Mangola y seguimos viendo lo que es la genialidad, Gabriel. Este es el Defensores del Chaco, ¿eh? ¿Con tu esquilite? Sí, sí, sí. Estamos observando ahí justamente otro de los tantos. De loco. Creo que es un poco evidente, pero ¿por qué te dicen loco, Gabriel? Porque soy muy cabezudo, ¿verdad? Hago cosas que no corresponde. En la cancha. En la cancha, sí. Afuera, todo muy tranquilo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno. Contra Cerro Corá creo que fue eso. Contra Cerro Corá. Sí, Cerro Corá. ¿Y los tiros libres también los practicaban mucho? Y después de los partidos, después de las prácticas, normalmente pateaba como 200 pelotas. ¿200 pelotas? Sí. Ah, o sea que era mucho. No, muchísimo. Tienes que practicar. Si no practicar, no te va a salir. No es que así no va a ser nacer. ¿Vos te pensás que Messi no practica? ¿Vos te pensás que Ronaldo no practica? ¿Vos te pensás que Chilabé no practica? Sí. Maradona que no practica. Todo se practica. A ver, a ver, a eso yo apunto, ¿verdad? El Gabriel, el Loco González, tiene un talento. Pero Gabriel, el Loco González, aparte del talento, era una persona dedicada. Exactamente. La disciplina es parte del éxito. Si vos no tenés disciplina, no vas a funcionar. Prácticamente estamos hablando de que Gabriel, el Loco González, era una persona muy, muy dedicada. Sí, hasta ahora sigo cuidándome, porque hay una imagen que cuidar. Sí. Sobrellevo el sobrenombre del Loco González. Entonces cuesta muchísimo conseguir o ser alguien en la vida. Entonces hay que seguir una conducta, una línea, y esa línea no hay que salir de esa línea. Porque cuando uno es alguien, cuando uno es conocido, piensa que no podemos equivocar. Cualquiera puede equivocarse. Menos el jugador de fútbol. Como que todo usted tenía un muy idolatrado, que vos tendrías que ser una persona perfecta prácticamente. Así es. Pero por eso hay que saber sobrellevar eso. Sí, sí, sí. También sos humano. Sí, así normal. Claro, no puedo equivocar como sea. Pero hasta ahora me sigo cuidando. Duermo ahora. Me despierto muy temprano. Como correctamente. No me vas a ver en lío. ¿Nunca te vimos en lío? No, no. Intento ser persona por eso. Intento, no sé si soy. Intento nomás. Pero cuesta muchísimo ser conocido. Muchas veces me gustaría pagar para no ser conocido. Porque la gente es lo que quiere de ser conocida. Sin embargo, son muy bonitos que todos. Gabriel González, en algunos festejos, en algunos que otros goles no es que festejabas mucho. Estabas muy tranquilo a la hora de concretarnos. Y depende mucho de muy calcio. Y ahí pues soy. Porque estamos viendo muchos de tus goles en una cantidad importante. Como que no festejaste, quedaste tranquilo. No, porque depende mucho. Si hay mucha gente, es distinto. Y si no hay gente, ¿para qué vas a festejar tanto si no hay gente? Gabriel, contanos. Sos una persona a esta altura ya retirada del fútbol. ¿Tomás? ¿No tomás? No, no, no. Casi nada. ¿Casi nada? Casi nada. ¿Te cuidas mucho hasta ahora? Me cuido mucho, sí. Muy, muy, muy. Casi nada. ¿Hasta en los grupos musculares seguís trabajando todavía? Eso... ¿Porque te mantenés? Me mantengo. Pero no, casi no hago ya. Casi no hago, solamente me mantengo. Y me encanta jugar. Mira que hace poco me operé la rodilla. Y... Sin pedir permiso ya quiero jugar del doctor. Pero no se puede. ¿Y de qué te operaste específicamente? Limpieza del cartílago. Limpieza del cartílago. Porque ya es prácticamente hueso con hueso. De mucho gusto. Pero... Si no jugaba... Si seguía jugando, si no tenía esa molestia, estaría todavía mucho más flaco. Estamos hablando que está en una etapa de recuperación. Así es. Está... Así es. Pero caminando ya quiero jugar con los amigos. Porque con los amigos ya somos todos grandes. Y da gusto jugar. Me imagino. Pica el bichito. Pica el bichito de seguir jugando. Sí, sí. ¿Te imaginas si Gabriel González hoy, 2024, jugaba en el fútbol profesional? Por ejemplo, vamos a un Gabriel González de 27 años. ¿Te imaginas? ¿Cómo te vería, Gabriel? No, me iba a divertir igual. Porque el jugador de fútbol, el profesional o el deportista en sí, tiene que descuidarse. Tiene que ponerse a tono. Sí, sí. Si vos no te pones a tono, no vas a poder sobresalir. Porque todo el mundo se cuida. Ahí estamos viendo un gol con la selección paraguaya de fútbol de Gabriel. Casi 40 años tenía ahí. ¿Cuánto? Casi 40 años. Casi 40 años. Sí. Y tenía en cuenta por la selección paraguaya. Sí. Eso es cuidado, ¿eh? Sí, no hay de otra. Por eso sigue jugando todavía Roque y Tacuara. Mira lo que es este gol, mira lo que es este gol. Mira, la hizo picar. Ese le dice a Almeida después. Solo a mí me hace así, me dice. Sí, porque salió para chicar y yo le toqué en la pelota. Yo ya le di salir antes. ¿Se enojó? Sí, claro que sí. Pero tu ex compañero, de seguro. Sí, sí, sí. ¿Podemos escuchar un poquitito las declaraciones de Gabriel? Para que pueda reconocer lo poco que hicimos en el fútbol. Realmente fue maravilloso de esta gente. Velo aquí aplaudiéndonos. Realmente fue muy... Él dice que no fue a propósito, con toda seguridad. Y el árbitro actúa correctamente. Es una jugada de expulsión. Además muy peligrosa. Se llevó la pelota González, ¿no? Sí, sí, sí. Se llevó la pelota González. Sí, se llevó la pelota. Esto es insólito, ¿eh? El loco González agarró la pelota y se la lleva. Esto no lo vimos, pero nunca, ¿eh? Recuperando esa pelota Gabriel González y se le hace... ¿Por qué llevas la pelota? Porque me echaron y me enojé y por capricho. ¿Y llevaste la pelota? Sí, traje. Tiene a Oscar Vicente Escabón y tiene esa pelota. Le regalé a Oscar Vicente Escabón. ¿Te sancionaron por eso? No, no, nada que ver. Porque Palermo fue compañero mío en estudiante y él me cedió la pelota. Ah. Por eso traje. Y otra vez si no, tenía que devolver. Llevaste la pelota. Increíble. Famoso de pelota. Sí, sí. No me gusta hacer pichas. Sí, sí, sí. No. Palermo fue compañero mío, igual que Brujita Verón. Mago Capria. Martín Palermo estamos hablando. Martín Palermo, Brujita Verón. Sí, Juan Sebastián Verón. Sí. Así es. Sí, sí, sí. A la Brujita yo la llevé durante un año en la práctica. Vivía al lado de mi departamento. Él estaba comenzando y durante un año le llevé a la práctica conmigo. ¿Un año? Sí, durante un año. Hoy día creo que es presidente de estudiantes, ¿no? Sí, ya dejó, ya dejó. Sí, sí, sí. Así es. Tu gran compañero entonces, Brujita. Sí, jugué con varios. Tuve la suerte de jugar con varios. Con Romario, Bebeto. Romario. Ronaldinho. Ronaldinho. Maradona. Tuve la suerte de compartir. Sí, con grandes. Le conocí a Cisco. Le conocí a la madre Teresa de Calcuta. La conocí a Pelé. Todo a través del fútbol, ¿no? Sí. La conocí a Feren Puska, Fomitelli. Y así sucesivamente. Tan lindo el deporte, el fútbol sobre todo. Hoy por hoy, señoras y señores, Gabriel el Loco González también es parte de la gran familia de los medios del Estado. Está también en el programa Foro Olimpista. Tenemos ahí la imagen de Foro Olimpista. Foro se llama el material. Ahí está, para que podamos escuchar las 9.20 a las 21 horas, todos los días, el lunes. Todos los lunes, sí. Increíble. Y ahí con Arjo, compañero, con Cori, con Héctor Rivero, con la licenciada Carmen. Realmente, no pensé, pero se acercaron junto a mí, entonces dije, sí, no hay ningún problema. Claro que sí. Una gloria, bueno, que te cuente estas cosas, que te diga, ¿no? Una persona así como esta, es interesante, ¿no? Más todavía para la Radio Nacional y los oyentes, por supuesto, que se deleitan con lo que es una persona que vivió el fútbol a pleno, ¿no? Y sigo viviendo, me encanta, me encanta, me encanta que uno lleva en la sangre, ¿verdad? Por esa idea, por ese motivo, te estoy diciendo que sobrellevar el loco a González, nadie me lo regaló para conseguir todo eso. Entonces, yo sigo sosteniendo y sigo cuidándome, tal motivo, para que nadie te pueda señalar. Llegaste muy lejos, Gabriel, y contanos un poco, porque jugaste muchas finales, te peleaste para ganar las finales, sudaste para ganar las finales, como tres finales de Copa Libertad, alguna se te dio, algo así, ¿cómo es? Llegamos tres finales de 89-90, ganamos y 91 perdimos también, pero el fútbol es así, no todos los partidos puedes ganar, no todos los campeonatos puedes ganar. Te puedes ir muy bien de acuerdo con los compañeros mismos, presidente, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y sucesivamente, y nosotros llegamos tres finales seguidas de Copa Libertad, que es muy difícil llegar, creo que todavía ninguno se llegó. ¿Tres finales seguidas? O sea, hasta ahora yo no recuerdo que hay ningún equipo que ha llegado a tres finales seguidas. No, no, es muy difícil, más todavía aquí en Paraguay, que somos chiquititos, y solo llegó la Olimpia, en ese lugar tan privilegiado. Bueno, señoras y señores, Gabriel Loco González, contanos la verdad de la milanesa de esta situación, ¿cómo es lo que hacían? Porque estamos hablando de que hoy por hoy que un equipo paraguayo llegue a esta clase de situaciones es muy difícil, sin embargo en aquella oportunidad llegaron tres veces, eran... Y teníamos un gran equipo, un equipazo, sobre todo el presidente que era Valdomínguez, abajo la directiva, abajo Luis Cubilla, y ahí nosotros los alumnos que estábamos completitos, los compañeros, más compañeros, éramos amigos. Y teníamos un equipazo, Almeida, Virginio Cáceres, Mario Ramírez, Remigio Fernández Suárez, Jorge Guas, Valbuena, Cara Eym. Ahí está el Loco González, ahí podemos tener... ¿Esa es con Adriano? Esa manía, cuando nos brindamos el cabello. Sí, sí, sí. Y esta foto es con... Con Goico Echea. Goico Echea, el arquero. Sí. Sergio Goico Echea, que hoy día es periodista y colega, así como el Loco González, que hoy día es nuestro colega. Así es. Y adelante estamos San Maniego y Amarilla, Luis Monzón. Y el resto, ahí atrás estaba Jorge Villalba, estaba Carlos Torres, estaba Feliz Torres, estaba Cavernícola. Sí, ese es el Atlético de Madrid, tenía 21 años, güey. ¿21 años? Sí, tenía pelo, piense que no tenía. No hay peluca esa. Sí, yo estaba allá en el Atlético Madrileño, filial del Atlético de Madrid. Yo jugaba allí en el Vicente Calderón hace 40 años atrás. ¿40 años atrás? Sí, yo le decía a los perros que en esa época ya comía la hamburguesa McDonald's, que justo entró en el barrio nuestro. Y me acuerdo que imposible era para conseguir, porque era nuevo. Y nosotros creo que tenemos hace 10 años por acá. Sí. Y yo hace 40 años que comía todo ya ese. ¿Ya estaba allá? Sí, en España, yo me estaba paseando todo. En esa época, yo me acuerdo cuando me llevó a Tilano Cáceres en el Atlético Madrileño, filial del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. Y yo dije, ¿qué te compras? Y yo voy a ir en el Atlético Madrileño. Y me bajaba en el hotel al lado del Bernabéu, estaba a una cuadra nomás. Y me bajaba toda la tarde porque pensaba que iba a haber algunos paraguayos escuchando, hablando a un guaraní. ¿Qué iba a escuchar? Si hace 40 años atrás. Y ahora, tan fácil es para llegar, para comunicarse. Sí. Y así, hace 40 años atrás yo estaba ahí. Tres años estuve ahí. Tres años estuviste en España, ¿no? Bueno, contanos un poco, ¿cómo era en esos tiempos Osvaldo Domínguez? ¿Era para qué el incentivo? Porque yo le veía muy incentivado a ese equipo porque ganaban contas importantes. Lo veía más por internet porque en ese tiempo no estaba todavía. Pero contanos un poco, ¿era mayor el incentivo por partido ganado que el sueldo? ¿O era igual? ¿O cómo era ese incentivo? Había mucha ansiedad, mucha gana de triunfar. ¿Sí? Porque en el mes del señor Osvaldo Domínguez, creo que había cuatro meses nomás en su año. ¿Cuatro meses nomás en su año? Sí, en el año, porque te pagaba cada tres, cuatro meses nomás tu sueldo. Pero los partidos que ganabas sí te pagaba semanalmente. Entonces tenía que mantenerte sí o sí jugando de titular o si no, no te pagas tampoco. A ver, a ver. Tienes que figurar, tienes que estar en el plantel, tienes que estar en el equipo. Y como éramos 35 en ese plantel, el que entraba y no perdía el partido del equipo, entonces no podía entrar. A veces, Gabriel, yo digo, yo pienso, ¿no? Digo, hoy día un jugador de fútbol gana 30 mil, 40 mil, 10 mil, 20 mil dólares por mes. 100 mil. Vamos a llamarle... Una idea. Una idea. Grande el monto. Sin embargo, ojo con lo que dijo Gabriel González, ¿eh? Gabriel González, ¿cómo es? Cuatro... Meses tiene el año el presidente, Osvaldo Domínguez. O sea que cuatro veces al año uno nomás cobraba en sueldo. No, no, no. Cuatro veces nomás cobran en un año tu sueldo. Cuatro veces nomás cobran en un año. O sea que tres, cuatro veces nomás. ¿Y el premio por partido ganado? Eso sí, nunca faltó. ¿Y era un premio interesante? Claro que sí. Y eso terminaba siendo... Yo me imagino, yo imagino, vos me vas a corregir. Gabriel González, como era una persona que tenía sus necesidades en la casa, tenía su... Como todos. Como todos acá nosotros tenemos las necesidades. Gabriel González estaba obligado a entrar en cancha y ganar. No había otra. Sí, porque si no, aparte está tu prima anual que se le dice, ¿verdad? Claro. Anualmente. Y si vos no jugás en el equipo, te dice el presidente, ¿dónde figura? O sea, no está en el... No figuraba en el equipo, no salía en el periódico, así que está desconocido. No te voy a pagar. Y así nos sostenía, así nos sostenía. Por eso ustedes se cuidaban tanto y eran... Claro, y ahora como sin embargo el jugador de fútbol gana un millón, dos millones, cinco, seis, diez, quince, vinte millones de dólares. Eso es de fuera de acá. Ese es otro level, otro nivel de cuidado. Pero acá nosotros somos muy conformistas. Muy conformistas somos. Sí, es que se tiene otra esa política similar a la que le tenía a Osvaldo Domínguez, económicamente hablando. Yo creo que así, con esa política, se va a volver a ganar cosas importantes. Sí, porque el jugador de fútbol viene hamburguesado porque gana mucha plata. No le importa su compromiso que tiene que jugar mañana con Sol de América, pasado mañana con Tacuarí, pasado mañana con Nacional, pasado mañana con Luque, y así sucesivamente. Porque a través de todo eso, ganando los partidos, puede ser campeón y llegar al Libertadores, ¿verdad? Sí, sí. Y la hinchada siempre exige de más. Pero normalmente cuando estamos, somos, parecería muy importante en un equipo, no nos damos cuenta que los demás sufren. Y nosotros no nos damos cuenta que eso es así. Gabriel González, podemos ver, por favor, señoras y señores, ídolo de Colón del fútbol argentino. Podemos ver desde un comienzo, podemos compartir con audio, inclusive este lindo gol de Gabriel González. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Cuéntanos, Gabriel. Jugamos de visitante de la cancha de unión, y primero tiro libre, después de una jugada. Y me acuerdo que terminó el partido, de la cancha de unión hasta la cancha de Colón, hay dos kilómetros más o menos de distancia. Y eso llegamos en dos horas. La gente no podíamos salir, no podíamos. De tanto que te quiere la gente, increíble. Esa es la jugada. Tenía 35 años cuando ves eso. Ahí. 35 yo volaba, me reía, yo de contrario todavía. Porque natural es lo mío. Lo físico es natural, aparte de cuidarme, ¿verdad? Innato, innato. A ver, la tela audiencia se renueva cuando vos eras joven, a ver, ¿cómo es que tenía esa preparación? ¿Era de tus padres? No, yo digo que me encantaba, practicaba, lo mío. Mirá ese bolazo. No, 35 años tenía, ¿no? 35. ¿Quién loco? Le ganamos 3-1. Yo hice 3 goles, 2 partidas en el clasín. Por eso nunca me olvidan la gente de Colón. 35 metros, él le va a hacer la veña. ¿Me contaron que te fuiste a un lado por el estadio de Colón y qué te contaban? Sí, claro que sí. Sí, yo soy un tipo agradecido en ese aspecto porque me coreaban la gente. Pero qué increíble, te fuiste después de mucho tiempo y te coreaban. Sí, sigo yendo a Santa Fe. Hace 25 años atrás que pasó todo eso. Sigo yendo. Y a tus 35, porque mucho en ese tiempo, 35 años, ellos se retiraban del fútbol. No, yo me... Yo me retiré porque no quise más concentrar nomás. Si no, yo iba a jugar mucho tiempo todavía. Sí, yo fui a jugar otra vez a los 50 años, salí campeón de la Liga Santa Fe con ellos. ¿A los 50 años? ¿50 años? Sí. Me iba jueves, descansaba viernes, jugaba sábado, volvía domingo. Mirá. ¿850 kilómetros? Yo creo que mucho pasaba también por tu mente porque... No, y si vos querés sobresalir, tenés que hacer lo imposible. Sí. Sobre todo en este momento. Sí. Que todas las tortas ya están cortadas en varias partes. Sí. Todo el espacio está cubierto. Sobre todo, vehicularmente te estoy diciendo, no hay tiempo, ya es todo rápido. Sí. Pero si vos no te cuidas, si vos no haces las cosas como corresponden, no vas a llegar. Gabriel, si tuvieras que elegir un partido, el partido de tu vida, ¿cuál elegirías? Yo elegiría ser Olimpia es impresionante. Olimpia-cerro es impresionante. Yo jueves... Olimpia-cerro, clásico, ¿verdad? Colón-Unión, van dos. Estudiante-gimnasia van tres. Universitario, Alianza-Lib van cuatro. Atlético-Madrileño, Castilla, que es del Real Madrid, son cinco clásicos distintos. Yo voy. Pero si yo elegiría un partido, sería de Copa Libertadores. ¿De Copa Libertadores? Sí. ¿Qué partido? Y el que salimos campeón con el Barcelona en Guayaquil. Qué locura. Porque eso no tiene precio. El salir campeón en el Libertadores no tiene precio. ¿Dimensionas la realidad de todo eso hoy? ¿Cómo ven? Y gracias a todo eso y los campeonatos ganados aquí, estamos recorriendo el país hasta ahora. Hasta la pandemia yo hice partido benéfico durante 18 años. La pandemia cortó. Y yo sigo recorriendo el país hasta ahora. Me llaman la gente y voy por todo el Paraguay. Inclusive un poquito más allá. Mira que ya pasaron más de 22 años que yo dejé el fútbol. Y por lo visto hice bien mis deberes, por eso la gente se sigue recordando de mí. Como hoy estaba en la calle y paró un colectivo y me saludó un chofer. Loco, vení una botella a saludar. Y me subí en el colectivo, le saludé y había vehículo esperando. Pero nadie bocina porque increíble. Te subiste al colectivo, ¿eh? Me subí y le saludé, claro que sí. Sí, sí, sí. Como tiene que ser. Porque la gente te mira y te respeta por lo sencillo que uno es. La gente, si uno espera de la persona que le devuelva esa gentileza. ¿Mantenés la humildad, la sencillez? Intentamos, intentamos mantener. Mira que el paraguayo en sí es muy complicado. Te necesita y te dice, yo mi natura es a mí. Y él creo que necesita, él tiene que venir. Sí, por ejemplo, yo estoy yendo por una vereda, ¿verdad? Sí. A la izquierda y la gente te dice, loco, vení, no te voy a ver. Y no pico al bebé que tenía que venir él. Sí, él es el que me quiere ver, ¿verdad? Sí. Pero vos tenés que irte porque la gente, normalmente somos así nosotros. Queremos como tener esa fuerza de llevarte. Gabriel, contanos un poco también, ¿cómo es en la vida jugador de fútbol, Gabriel González, máximo esplendor, lindos goles, un mago prácticamente en la cancha y hoy, unos años después, alejado del fútbol, ¿cómo ves distinto? Bueno, anteriormente jugando yo no iba casi en ningún lado porque era imposible de salir porque la gente quiere tocarte, quiere salir contigo en la foto. Antes solo había cámara fotográfica y no todo el mundo tenía. Y ahora con las redes sociales, con la cámara, cada uno que tiene es más complicado. Pero ahora ya puedo salir por la calle, puedo hacer lo que yo quiera prácticamente ya. Ya puedo ir a la ferretería, ya puedo ir al supermercado, ya puedo ir a, ya sea al abasto, me puedo ir a, pero suelo evitar mucha, donde hay mucha gente. Sí, sí, seguramente que te suelen pedir alguna que otra foto. No, no, y accedemos en todo, accedemos en todo. El otro día estaba en mi pueblo, yo estaba pescando y el resto estaban tomando. Yo estaba pescando con mi, mi botecito y motorcito ahí arrancando, a veces no arranca, empujando y así sucesivamente. Y los perros, yo pescando y los perros te pasan, así la cerveza mostrándote. Luego que después te hice y yo les muestro el agua que estaba tomando. Ah, sí, cuidarlos de siempre, ¿no? Y después pasé al otro lado y la gente, ven que yo alzo a mi, a mi gente en el botecito, le hago pasear y viene la gente y me dice, ¿por cuánto me vas a llevar? No, no, nosotros no cobramos, simplemente hacemos eso por gentileza. Sí, por buena gente, ¿no? Y así nomás, porque los chicos quieren subir, y así nomás, y yo tampoco, bien era chico. Gabriela, ¿qué es entre nosotros? ¿Entre nosotros nomás? Acá hay usted nomás, nadie va a saber. Así, decirme un poco, tu hermano Epifanio, pero alguna vez te cobró a tu favor, te ayudó en algo. No, 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 soy tan profesional, somos tan profesionales en ese aspecto, que nunca me metí en su trabajo ni él en el mío. Jugando Sol de América Olimpia, en la cancha de la Olimpia, me tiré a un cornes a maníaco para tirar de primera y justo se puso en el medio. Le agarré, iba a chutar la pelota por él mismo. Y dije, ¡ay, carajo! O sea que eso nace de uno, pero eso solamente en el fútbol. Después del reto, al salir de la cancha, intentamos de vuelta ser personas. No hay que llevar esa maldad o esa fuerza que vos estás dando, ese nerviosismo que estás dando en la cancha, eso termina ahí. Pero él no era habilidoso como vos en la cancha, evidentemente. Él jugaba también fútbol zurdo. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Pero no tenías la magia mental que vos tenías, ¿verdad? Y distinto, eres árbitro. Sí, árbitro. Sí. Bueno, vos dimensionabas, hoy por hoy, dimensionabas lo que la gente hacía para verle a usted allá por 1990 en la Copa. No, y por eso no dimensiono, yo ni hasta ahora dimensiono. Yo me río nomás cuando la gente viene y me dice, sale conmigo en la foto, tiemblan la gente o lloran la gente cuando me ven así, se arrodillan. Y yo le digo, levantate, si yo soy igual que vos. Yo no soy más que un simple jugador de fútbol, fui. Más que eso, nada más que eso. Gabriel González, ¿seguís jugando al fútbol? ¿Tenés todavía actividad? Contanos un poco. Me encanta el fútbol. Yo digo que voy a llevar hasta la muerte eso. Y hoy por hoy, jugando con los amigos, por ejemplo, jugamos en Lasca. El doctor Vicente Escabón me cedió el lugar, jugo con los amigos. Se va ahí excompañero. Se va Darío Verón, se va Justo Yaquel, se va Vichel Agnoli, Hugo Talavera. Jugamos así, entre amigos. Después, los jueves jugamos en Los Aleros. En Los Aleros. Sí, ahí me da, el presidente me cede y más que, está también su hijo Alejandro Omíguez, Guido Omíguez. Y estamos siempre jugando y sobre todo, cuando uno te presta su espacio, tienes que cuidar como tiene que ser. Sí, está muy linda la cancha de Los Aleros, el CESP está impecable. Sí, está un espectáculo, claro que sí, está un espectáculo porque es a nivel de primera división. Una mesa de billar prácticamente. Así mismo es, sí, porque tiene el pasto actual. Por eso la gente quiere jugar ahí también. Sí. Pero en Lasca tenemos una brillante cancha también. No me tocó conocer todavía lo de Lasca, pero sí me tocó conocer ya lo de Los Aleros. Cuando quieras. Sí, vamos a estar ahí con el equipo de Paraguay, te voy a dar algunas que otras filmaciones para momentos. Yo suelo decir a mi compañero, tenemos que firmar los partidos después de grandes leyes. Sí. Porque cuando estamos comiendo un alzadito o tomando una cervecita con un muchacho, se puede mirar leyes. Sí. Cuando uno piensa que es rápido, ya todo es lento, todo es distinto. No, pero en esta clase de partido que juegan ustedes entre los perros, en Lasca o en Los Aleros, ¿juegan al toque-toque o directo, venden a un fútbol directo? ¿Cómo es ahí? No, al toque-toque y más plagueado que toque. Más plagueado. ¿Pero vos sos el que te ha plagueado o no? No, todos nos plagueamos, todos. Yo no estoy jugando ahora, pero es así. Es así. Pero eso se termina ahí. Después del tercer tiempo, lo que ellos... Ahí es lo que es complicado cortar. Es complicado el tercer tiempo. Sí, porque si vos llevas cuatro cervezas, los perros quieren diez. Llevas cien, quiere doscientos. Y hay que retornar a la casa si tenemos un tiempo de salida de ahí. Tenemos horario de entrada y de salida. No podemos usar en cancha ajena, en un lugar ajeno, si hay un semejante lugar de trabajo ahí. Sí, me imagino, me imagino. ¿Hoy hay el permitido para ir a jugar o no hay el permitido? Hoy está el permitido, pero solamente acceso a los que... No, no, yo digo por tus rodillas. Ah, no, yo no juego todavía, tengo miedo todavía. ¿Tienes miedo todavía? Tengo miedo todavía, todavía no tengo la autorización del doctor. ¿Por qué nunca lo es director técnico? Yo soy recibido. Pero así nomás, ¿para qué? Se ha ido muy bien, hace 22 años que ando de vacaciones y vivo muy bien. Sí, al final no vamos a llevar nada. Sí. Nada no se lleva. No, nada. Solo lo que él se disfrutó. No, nada. No amase fortuna, dice, porque viene un tercero y disfruta, dice. Sí, sí, así es. Ese dice el de arriba. Sí, sí, sí. ¿Tenés todavía contacto con Osvaldo Domínguez? Soledad hablar con él. Le visito. Justamente hoy hablé con Carísimo Neto, también le saludé. Y cuando quiera me dice. Y sí, claro que sí. Estoy siempre con la gente, en todo sentido. El otro día, no te voy a decir quién era, pero el otro día me fui justamente a una... Conocí a discoteca, pero estuve ahí de paso, no, en cumpleaños. Me fui a cumplir y he conocido a un jugador de fútbol estando en un lugar activo y no sé. No sé cómo, qué opina de Gabriel González, un jugador profesional que se cuidó mucho. ¿Qué opina? Porque hoy en día, como que los jugadores de fútbol son muchos de redes sociales, tatuaje aquí, tatuaje aquí, aquí, todo el cuerpo. Ya utilizando más otras cosas y a veces juega la fecha uno, la fecha dos ya se lesiona, tiene que estar seis meses parado. ¿Cómo ves eso? Yo ya le voy a preguntar a la persona que hace tatuaje, si es más hombre o menos hombre. Sí. Yo percibo solo que tiene tatuaje en caminar. Sí. Que tiene entre las piernas. Ah. Por eso le pregunto, si tenés más aros o más hombre. Ah. Yo creo que nosotros nos afeminamos todos. Los hombres, nosotros mismos. Sí, sí, sí. Yo no discrimino con eso, si eso es lo que estoy diciendo. Claro, claro, con una línea de expresión. ¿Estamos hablando nomás? Sí, sí, sí. No, se entiende, se entiende. No. Y por eso te digo yo, el jugador de fútbol, porque acá se vive muchísimo, con mucha pasión el fútbol. Porque ahí en la discoteca es la misma cosa, vas a ir a oler, cigarrillo, puede pasar drogas también. Sí. Y es ponerte, ¿para qué? Que no tiene sentido. Yo creo que a veces su posición es mía nada más. A veces como que uno se cree más de lo que ya es. Porque generalmente ganar 100 mil dólares por mes, 80 mil dólares por mes, tenés asegurado un año, dos años de contrato, un año de contrato. Pero como que económicamente tenés esa soltura y uno como que ya se lo va creyendo que uno es más de lo que puede. Sí, normalmente es complicado estar en un momento de alto nivel, es muy complicado. Por eso yo hablo mucho con el de arriba, yo hablo mucho con Dios. Sobre todo cuando estoy solo, lloro con él, hablo con él, pido disculpas con él, porque él al final es el que nos lleva. Iglesia habla un montón, pero un solo Dios ahí. Así es. Y el camino para seguir. Y me dice una persona hace poquito, me dice, yo te conocía loco jugando al fútbol y vos sos mi ídolo y el otro día habló conmigo y me dice, me sorprende lo que vos me estás diciendo, me dice, ¿cómo te sostenés tanto así? Me dice, ¿cómo son tan fuertes así tu espíritu? Le dije yo, yo hablo mucho con él de arriba. ¿Y cómo haces? Y dice, sí, ni que estoy allá, pues vea, no puedo hacer yo así. Y hablas conmigo como está hablando conmigo, hablas con él de hecho. Es preferible solito ir y arrodillarse de hecho. Por eso sigo, sigo tan tranquilo yo por la calle. Nada, al contrario, la gente. Una vez me estoy yendo, caminando nomás a propósito, camino por ahí y los perros se quedan medio loco, te puedo llevar. Dame esa satisfacción. Y yo le digo siempre al Señor, qué privilegiado soy. Me das todo, me llevas donde vos querés y la gente encima me paga para verme. ¿Qué piensa? Increíble. Increíble, ¿verdad? Sí, realmente. Muy bendecido. No, muy bendecido y muy agradecido. La realidad de Gabriel, el loco González. ¿Cómo es el fútbol paraguayo a un futuro corto plazo? El fútbol paraguayo hasta el momento no estoy viendo. ¿No? No, pero tengo que ver porque si no, no voy a poder opinar. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, no puedo ver a la Olimpia porque tengo un compromiso, como te dije. Sí. Pero tengo que ver. Te vamos a conseguir la repetición. No te preocupes. Sí, pero yo tengo que mirar la repetición después porque si no, no voy a poder opinar. Sí. Porque hay que opinar en buena forma. Sí, sí, sí. Pero estamos en eso. Hay mucha facilidad. ¿Qué consejo le da a los jugadores jóvenes, Gabriel? Porque mirá que muchos te están viendo y muchos quieren saber. Los jugadores jóvenes, vos les podés dar el consejo, pero muchas veces los jóvenes quieren escuchar, no quieren entender. No queremos entender, no queremos escuchar. Fácil es de llegar, pero muy complicado de mantenerse. En cada equipo hay seis divisiones. Más de 200 jugadores en esa camada, ¿verdad? Y vos te pensás que los 200 va a llegar. Ínfimos son los que van a llegar. Cuanto más se acerca, primera división, solo gotitas va a pasar por ahí. La gente piensa que va a sacar a un enciso fácil, al mirón fácil, a tacuara fácil, a roque fácil. No es así. Tu comportamiento, tu sacrificio, tu dedicación y tu cuidado personal es el que te va a hacer llegar. Y no te garantiza tampoco. Pero, tu disciplina, tu conducta te va a hacer llegar. Tal cual, tal cual. Gabriel, el loco González que estuvo aquí por el piso central de Paraguay TV. Realmente somos privilegiados, distinguidos y admiro mucho tu tiempo, la carrera que has tenido como futbolista profesional realmente. Yo soy de esas personas que ven a jugadores que tienen el talento y a jugadores que no tienen el talento porque son muy dedicadas. Pero vos tenés ese equilibrio y distribución perfecta, ¿no? Entre disciplina, trabajo y aparte tenés otra lo que es el talento. Por eso muchas veces te salían solo las jugadas. Me cuidaba muchísimo yo. Sí. Y aparte de cuidarme, practicaba muchísimo. Porque si vos no practicas, si todo el mundo está practicando a la par. Y para sobresalir y para divertirte. Mirá que yo le chulegaba a mi compañero, al contrario, y le esperaba otra vez. Y me iba a traerle y le esperaba otra vez. Eso es sobrando prácticamente. Y eso significa mucho estado físico. Porque te da, te cansa muchísimo tener la pelota en los pies. Sí. ¿Le viste jugar a Valderrama o en video nomás ya? Sí, ya le vi jugar a Valderrama. Valderrama es el que menos tiene la pelota en sus pies. El que menos tiene vos. Bueno, te voy a preguntar ahora, 22 jugadores. ¿22? 90 minutos de fútbol. ¿Cuánto tiempo puede tener un jugador de fútbol por sus pies? ¿Cada jugador en 90 minutos? No, de poco tiempo. ¿Cuánto tiempo cada jugador? 90. Tienes que elegir de 90 a 22. Dividido, ¿cuánto puede tener? ¿Poco tiempo puede tener? ¿Y cuánto tiempo puedo tener yo en mis pies, por ejemplo? ¿Vos cuánto tiempo? En 90 minutos. ¿90 minutos? ¿En total en todo el partido? En total, en total. Y ponerle un minuto y medio, dos minutos, tres. Perfecto. Valderrama tenía 30 segundos en sus pies. En 90 minutos. 30 segundos nomás. 30 segundos. Y yo tenía 3.5. 3.5. Mira, pues. Poquito. Significa que cuanto menos tener en tus pies es más fácil. Porque llega y te toca. Eso nomás se contabiliza. Cuando me tira el toco yo, él se contabiliza. En 90 minutos. Y así sucesivamente. Y yo tengo 3.5. Y lo demás tiene un 1.5 nomás. Máximo. Wow. Realmente. Mira que vos sos periodista y yo te estoy enseñando nomás. Pero yo no te estoy diciendo todo lo que uno aprendió. Clase magistral, ¿eh? Clase magistral. ¿Te agradezco? Lo combinamos. No, en serio. Eso es para una idea nomás. Sí, sí. Realmente. Pero no. El que tiene más las pelotas en sus pies es mejor. No. No. El que menos tiene es más inteligente que todo. Y el que sabe qué hacer con ese poco tiempo que tiene. Exactamente. El que sabe hacer con el poco tiempo. Así mismo es. Bueno. Realmente. Bueno. Un privilegio. Un honor. Una distinción. Ojalá que vuelva a haber más Loco González. Más jugadores con esa magia. Con esa libertad en la mente para saber hacer esa clase de jugada. Justamente. Porque justamente lo ha hecho de muy buena manera. Quiero agradecer también en especial a Alquimia. Que por supuesto tengo la mejor calidad a través de lo que es Alquimia. Luque que nos pueden seguir. Por supuesto en nuestra cuenta de Instagram. En arroba Alquimia. Para saber todos y más detalles de lo que es esta remera que tengo. Este vaquero también que tengo de primer nivel en Alquimia en Luque. Saludo grande a Daniel. El Bobby Ferreira por supuesto. Y señoras y señores también pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram. Arroba Emanuel P.I. Abajo también para saber mucho más. Agradecemos muchísimo. Gracias Gabriel, el Loco González. Que compartió con nosotros aquí en Piso Central de Paraguay TV. A vos por la invitación y a TV Paraguay. Queremos ver más de tu magia Gabriel. Así que planteala a tus compañeros. Para que en una próxima edición más adelante Paraguay TV pueda tener el privilegio también de ir, de asistir, de grabar. Hoy le voy a decir a mis compañeros que... Planteala. Sí, claro que sí. No, yo soy el presidente ahí. Sí. Y que gracias a mí están entrando los muchachos y yo sin mí. O sea que ellos sin mí tampoco va a funcionar y ni yo con ellos. Y sucesivamente. Está invitado cuando quieras. Ya está. Voy a comunicarle. Ya está, ya está. Gracias. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, Gabriel. Y bueno, muchísimas gracias. Acá entre nosotros. Hacé la invitación de ver que tu hermano pueda venir con nosotros a visitar. No, Epifanio va a venir, claro que sí. ¿Ya está? Sí. Epifanio viene. Claro que sí. Voy a pasar su número, si querés, con gusto. Ya, ya, ya está. Epifanio, entonces vamos a tenerla también aquí en Paraguay TV. Gracias Gabriel. Gracias a vos. Bueno, de esta manera hacemos un cierre de Paraguay Deportivo con la presencia, por supuesto, también de Gabriel, el loco González, que estuvo aquí en Paraguay TV. De momento nos reencontramos en la siguiente edición. ¿Cómo era tu nombre? Realmente estamos a full con todas las coberturas de medios y bueno, por supuesto que para Emma yo voy a estar siempre. Hola, Manuel, ¿qué tal? Un placer estar compartiendo nuevamente contigo. Gracias por ese seguimiento a todos los atletas. Muchísimas gracias por invitarme hoy. Estoy muy agradecida con Paraguay TV por esta invitación. Encantado de estar acá en el programa de ustedes, para satisfacer las preguntas de la gente y la de todos ustedes. Te agradezco muchísimo por el espacio. Siempre es un honor compartir contigo. Saludos. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias en serio. Gracias por invitarnos. Muy contentos de estar acá hoy. No, le presentaste a Tirica. Tirica también. Roberto, pintura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Un gusto estar aquí conmigo. Todo el gran equipo del Team Paraguay. Un saludo a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Arriba Paraguay, arriba el deporte y bueno, a seguir alto, a seguir dictando por nuestros sueños. Gracias por apoyar al deporte paraguayo.